Este programa es presentado por Caligaris Italian Furniture En Biscayne Doralee Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living En Aventura Doralee Pinecrest English Spot Aló, buenas noches Aló, aló, buenas noches 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 En una ciudad como Miami Donde todo el mundo habla español Se nos olvida de pronto Se nos olvida no Queda tácito que estamos en Estados Unidos ¿Cómo le explica uno al público norteamericano Que eso es una cárcel en Venezuela? Que eso es una cárcel, sí Y que ellos están presos Y que ellos están presos Y que están aislados Y que allí no pueden entrar armas ¿Quién le entrega esas armas a los reclusos? Por ejemplo ¿O quién les entregó ese celular con el cual estaban grabando este video? Así es Y entonces Le comentaba yo a Carla Estábamos recordando juntos El reportaje que hizo The New York Times Allá en la cárcel de San Antonio En el municipio García De El estado de Nueva Esparta En Margarita Un reportaje donde se ve la piscina El club de juego Y todo lo que el conejo Tenía allí en esa cárcel Carla Uno no sabe ni qué decir Y cuando producción tenga lista Las fotografías que mandamos a buscar Esa misma Porque yo creo que eso explica todo Mira, pero tengo que hacer esta referencia personal Y me disculpo por eso Pero Ahí está la foto Vamos a hacer referencia a la fotografía Esta es A los amigos no venezolanos La señora en cuestión es La ministra para asuntos penitenciarios Carcelario, sí, penitenciario Y el señor es el conejo Es el pran El capo El jefe O fue Porque lo mataron Quien fue asesinado Quien fue asesinado Saliendo de una discoteca Se supone que estaba cumpliendo 11 años de prisión 11 años de prisión Pero él estaba afuera En una fiesta Una discoteca en la ciudad Este cuartico Tiene ¿Perdón? No, dilo, dilo Habla, ya que habla La discoteca es Leopoldo y Ledesma Ah, sí, 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 sí Ah, claro Exacto Y Leopoldo y Ledesma encerrado Entonces resulta que esta señora Y esa foto es reciente Porque esa obesidad Que ella refleja en esa foto También es reciente Ya antes era un poco más Delgada Sí, pero es que Mira, es que la referencia Que te iba a hacer Es cuando Le tocó a esta servidora Ir a las cárceles en Venezuela Tuve que hacer un reportaje En las cárceles Eso fue hace muchos años ya Y había En ese momento Imagínate cómo recrudeció La situación después, ¿no? En ese momento había Separaban a los reclusos Como seguro ahora también lo hacen Estaban los de máxima peligrosidad Los de alta peligrosidad Asesinos Otras cosas Violadores Y después estaban los de delitos menores En otra área de las cárceles Robos, carteritas Robos, exacto Fraude Estas cosas, ¿no? Pero recuerdo que ya en esa época Que fue hace unos 10 años Por lo menos Había un momento En el que los guardias Te decían Bueno, yo llego hasta aquí ¿Los guardias? Los guardias Los guardias que custodian la cárcel Te decían Si tú quieres entrar Había una reja muy alta Por cierto Una reja altísima Que definía que esa A partir de allí Estaba el área de máxima seguridad Te decían Yo llego hasta aquí Si usted quiere entrar Es bajo su responsabilidad Bueno, nosotros entramos En ese momento hicimos No tenían baños Sino letrinas Era un lugar de verdad Desde todo punto de vista Terrible Las condiciones de hacinamiento Y de insalubridad En las que vivían los reclusos Pero en ese momento Hace 10 años, Carlos La guardia nacional te decía Que no podía entrar Imagínate ahora Es decir Tierra de nadie Pero vieron Los planes Salen de la parte Van a fiestas Para que vean Un arma que está Dentro de una cárcel Mira Mira, Carla Yo no sé nada de arma ¿Qué arma será esa, Larry? ¿Cuál? Es una ametralladora O un fusil automático liviano Ok Pero es una ametralladora Es una ametralladora Una UCI Una AK-47 Una AK-47 Si es una AK-47 Es una arma favorita De los grupos de izquierda Vale decir La guerrilla colombiana Vale decir El ejército cubano Es decir La AK-47 Es la preferida De los grupos de izquierda ¿Por qué? Porque los grupos de izquierda No le compran arma A los Estados Unidos No sería una UCI Por ejemplo Que es una ametralladora Y eso que yo no sé nada de arma No, yo tampoco Pero lo que sí Estamos aquí especulando Pero es lo que pareciera Ahora, ¿qué hace la ministra Abrazadita con el Con el jefe de los presos? Pero se supone que era su pareja Ah, era su pareja Eso dicen Ah, pero yo pensé que su pareja Era otro pranto ¿Qué le han puesto muchas parejas a esa señora? Bueno, no sé Pero aparentemente Ella tiene esos gustos Pues ¿Le gustan los tiempos pelitos? Pero al mismo tiempo Ella es la ministra a cargo De las penitenciarías en Venezuela Es que, miren, de verdad que Esto es lo que llaman en Venezuela Es a muro cuidando carne Más o menos Es a muro cuidando carne Es lo que dices tú Que es muy difícil explicar Para uno como venezolano Es muy difícil entender eso Porque es todo lo contrario Lo opuesto al status quo Así es Es lo opuesto Es decir Es lo opuesto al deber ser A la civilidad Al orden Oye, a la democracia A las instituciones Venezuela no tiene nada que ver En este momento Con todos esos conceptos propios De la política Rutinaria Carla Está fuera de toda descripción Es que es imposible encasillarlo Tú sabes cómo lo mataron, ¿verdad? Él venía saliendo de una discoteca Y se aproximó un grupo de varios hombres No dice la información cuántos Y le propinaron varios balazos Es decir Esto es un sicariato Un ajuste de cuentas ¿Por qué? Porque el señor dirigía Una banda de narcotraficantes Y secuestradores Desde la cárcel Bueno, ya eso viene sucediendo Hace mucho tiempo Entonces, ¿cómo el novio de la ministra? Porque la ministra tiene derecho A enamorarse De quien quiera Ah, por supuesto Ah, pero ella es ministra Mi amor, deja la delincuencia, chico Que yo soy la ministra No, no, no No, así no Mi amor, deja usted la delincuencia Pues que yo soy la ministra Pero es que yo no sé Cómo explicar eso Entonces, una mujer Que desde que llegó al gobierno No le hemos oído una sola declaración Institucional Jamás Nunca Exacto Jamás En 17 años Esa señora Lo que ha votado por la boca Son sapos y culebras Ellos ven los ministerios Y los puestos gubernamentales No como un oficio Para los demás Sino como una trinchera Es como una trinchera Ellos se apertrechan De todo lo que pueden De lo que hay en esa trinchera Para sí mismos Y se olvidan Que están allí Para servir a otros Entonces, eso termina siendo Como un área conquistada Ajá Yo conquisté este puesto Territorio recuperado Exacto Recuperé esto para mí Para mis objetivos Para mis fines Eso está muy bien Y por eso No nos equivocamos Ni tenemos ningún empache En decirlo Que es un gobierno De delincuentes Son malandros Esa es la verdad Unos acusados de narcotráfico Otra con La ministra de las cárceles Empatada con el malandro Que maneja las cárceles La delincuencia El narcotráfico Y las armas O sea, es decir Tú te puedes Tú te puedes Enamorar mal Claro Eso nos ha ocurrido Bueno, nunca de un asesino Pero en fin Tú te puedes enamorar mal Te han roto el corazón Pero está ahí Sí, sí, sí Pero por lo general Por lo general Tú Si eres una persona Oye, con valores Decente Que quieres formar Una pareja Estable Y además No sé, bonita Tú En principio Te enamoras Y si aparece después Malas prácticas O descubres Que esta persona No era Desde el punto de vista Del ético Lo que tú esperabas Oye, tú te apartas Pero ya estar Unirte a alguien Sabiendo quién es Es decir Cuando estás hablando De estos Quiénes son De este tipo De quién es De este perfil De quién es Es decir Entonces tú tienes Que tener condiciones Condiciones personales Similares a ese ser Entonces tú estás En el poder Y te empatas Como decimos en Venezuela Te juntas Te unes Tienes una relación Amorosa Con un delincuente Entonces debe ser Que tú te identificas Con eso Es que no hay otra Explicación Entonces en definitiva Tú eres un delincuente Si en el transcurso De la relación El hombre se volvió Un delincuente Ah bueno Entonces eso no es Tu responsabilidad Caramba Mala suerte Pero si ya tú Te unes a un delincuente Entonces tú estás Consciente De la relación En la que te estás metiendo Y seguro te pareces Mucho a eso Vamos a la pausa Rápidamente les digo Lo que yo leí en los comentarios Cuando vi esa foto Publicada en el internet Abajo decía Palabras más palabras menos En un país serio La señora Estaría Separada del cargo Y explicando Cuál era su relación Con este hombre Y por qué Estaba en la calle Cuando le dispararon Esta señora es La ministra De asuntos penitenciarios De la república Bolivariana de Venezuela Buenas noches Buenas noches